En su pronunciamiento, la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia del Frente Nacional de los Trabajadores reconocieron los avances en materia de derechos, la inclusión de programas económicos y proyectos sociales para el desarrollo humano. Nuestra posición es de seguir contribuyendo a nuestra economía, a seguir trabajando día a día para salir adelante y construir el país de todos y todas soñamos, estamos construyendo. Nos alegra que hoy nosotros contemos con un modelo económico de economía creativa e innovadora en nuestro país. Eso significa que estamos creciendo, eso significa que estamos desarrollando, eso significa que estamos aportando mucho más a este país. Además del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, esta confederación conmemora el 30 de abril, el décimo aniversario de la muerte del comandante Tomás Borges Martínez y 32 años de la fundación del Frente Nacional de los Trabajadores. Casi no existen experiencias, son pocas las experiencias a nivel mundial y es con esta confederación que ha trasladado estas experiencias a nivel de África, a nivel de América Latina, porque tuvieron una internacional y todavía bien asombrados de cómo es que hemos logrado estos niveles de organización. Este primero de mayo se cumplen 136 años del inicio de las huelgas de trabajadores y posterior asesinato por parte de Estados Unidos de los llamados mártires de Chicago, quienes protestaban por las ocho horas laborales y otros derechos. Por esta lucha se conmemora casi en todo el mundo el Día Internacional de los Trabajadores. Para TV Noticias, Carlos Denel Jarek.